bienvenidos a un nuevo vídeo del canal educar desde la conciencia y hoy vamos a hablar del medidor de ph este yo lo compré para hacer hormus y bueno ahí me explicaron cómo hacer él la calibración porque no puedes comprarlo y utilizarlo así sin más hay que calibrarlo entonces bueno esto me lo enseñó judith muchas gracias judith por porque claro sin esto es como que te puede coger cualquier ph no 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 es preciso digamos entonces hay que comprar si te mides el medidor de ph que sea que tenga temperatura que mida el ph y la temperatura es importante vale y luego para hacer la calibración hay que comprar estos sobres tampón se llaman y los que vienen los tres pero los que se utilizan son los de 9 18 y los de 6 86 es que pone a 25 grados por detrás de cada sobre hay una tabla de las temperaturas a mano izquierda y luego según los ph cómo te va a calibrar el calibrador es sencillo voy a hacer ahora un videito de cómo calibrarlo no pondremos en este bote pequeño el pequeño 6 86 y en un vaso más grande el grande de 9 18 esto hay que prepararlo del día anterior se disuelve un sobre de estos en 250 mililitros de agua destilada tiene que ser agua destilada entonces lo disuelve bien que pase un día asegúrate que no hay ningún gran gránulo no ningún grumo ni nada y ya al día siguiente lo puedes utilizar vamos a ver cómo se puede hacer para calibrar es muy sencillo si os dais cuenta tiene aquí un botón que pone cal ahí ese es el que se usa para calibrar se mantiene apretado hasta que te dice bien y ya él te lo lleva a la calibración automáticamente es muy sencillo y es obligatorio o hacerlo para utilizar el medidor de ph vale no se puede utilizar el medidor de ph sin haberlo calibrado primero si es muy importante yo para diferenciarlos bien aunque luego también se les puede pegar la etiqueta como aquí que la tengo pegada este vaso que es más finito es el de 6 86 y este que es un poco más grueso el de 9 así los diferencio igual que cuando los paso a un vaso utilizo uno más grande y uno más pequeño para no confundirme de cuál es cuál vale que luego a veces entre el vaso de para el agua destilada porque hay que lavarlo entre que lo metes de uno y uno no utilizo esto paso de chupito pero bueno lo que quería explicar es los 250 mililitros con el sobre los metes en un bote y 250 mililitros de agua destilada con el otro sobre los metes en otros en otro bote luego cuando voy a hacer la calibración sólo pongo un poquito pongo un poquito aquí dentro un culín sólo lo justo para que llegue aquí y lo pueda medir y ya está vale entonces con un poquito aquí un poquito en otro vaso y ahí es cuando voy haciendo la calibración y siempre siempre hay que limpiarlo entre cuando lo sacas de un bote y lo metes en el otro hay que limpiarlo con agua destilada en ese vaso de chupito que tengo ahí lo limpio y luego con un paño de algodón lo seco antes de meterlo en el otro lado vale esto es importante está ya casi a 25 grados hay que conseguir que esté 25 grados justos ya va a estar entonces cuando está a 25 grados ahí va se da a calibrar se mantiene presionado y él se pone en 6.86 terminado ya puedes soltar ya está calibrado el 6.86 luego hago la hago con agua destilada y lo meto en el otro tampón que vamos a ver cuánto tiene de temperatura está todavía un poco elevado voy a esperar un poquito que baje a 25 grados bueno ya casi está vamos a moverlo un poquito más y moviendo el agua la enfrío depende porque al final ahora porque es invierno si es verano es lo contrario tengo que refrescarla entonces voy poniendo los vasos en la nevera para que baje a 25 grados y hace mucho calor pero en invierno lo que hago es que los pongo al lado de la estufa para calentarlos a 25 vale 25 grados le damos al botón de cal de calibrar aquí aguanto el botón ya se pone a 9 18 en termino saca vale entonces se supone que esto ya está calibrado voy a apagar le doy en agua destilada perdón por la imagen no se ve muy bien pero es que son las seis y media de la mañana y no tengo mucha luz bueno mi primer día de ayuno la orina está a 5 33 64 35 esto es un bote grande que he empezado a almacenar la orina aquí para hacer la orina potenciada he guardado la orina de la noche que hoy concretamente está bastante más ácida cuando empecé a hacer orinoterapia al principio siempre tenía orinas así de 5 4 y pico bastante ácidas desde que empecé a tomar orina y orina potenciada me levantado con orinas de 7 7 y algo siempre y hoy después del primer día del ayuno ya se nota la orina más ácida ahora que está bien regulado hacía tiempo que no lo calibraba ahora que está bien calibrado fijaros esta es orina potenciada y añejada en el sol está a 8 98 9 por ahí lo vas moviendo y a veces va cambiando bastante elevado y esta es la orina reposada de cinco días pero todavía no se ha puesto al sol más bajo y en cuanto la ponga al sol pues se va a potenciar y va a subir un poquito más el pH quería mostraros también este bote en concreto es orina voy orina con algo de sangre de periodo vale que cae de manera natural cuando orina y me dijeron que esta orina a contener sangre tiene muchas más células madre que van a proliferar mucho más que una orina que no tenga sangre ¿no? entonces además tiene más hormonas que son beneficiosas para la mujer y bueno fijaros la parte de arriba o sea esto es una pasada todas las células madre que hay ahí increíble y si medimos este ph vamos a ver 9 con 11 incluso más elevado bueno va cambiando 9 por 9 pero sí por ahí un ph bastante elevado bueno pues quería mostraros hoy todo este tema que es un temazo la verdad me da a mi gusto esto es un temazo y bueno aquí os dejo desde Shantiyurta a ver si consigo una imagen de la isla de la Gomera amaneciendo aquí por encima de las nubes con la luna poniéndose allá no se ve muy bien hay un poco de calima ahí abajo calima o lo que sea eso pero bueno aquí por arriba de las nubes siento menos calimazo de ese ochentrail o lo que sea bueno que tengáis un buen día a todos si os surge alguna duda ponerlo en los comentarios del vídeo y que tengáis un buen día buena hora adiós